Mario en tu radio, las 24 horas del día, sin parar, porque simplemente te alegramos la vida. Como nos place reencontrarnos con ustedes después de tanto tiempo que no enviamos un audio por whatsapp y por las redes sociales. Esta es la emisora digital Mario en tu radio, en cabeza de quien les habla Mario Luis Benítez Arboleda. Hoy hemos hablado con la nueva vicepresidente de Costa Rica, Etsy Campbell Bar, es la primera mujer afro-costarricense en ocupar este cargo en este país. Ella acompañó a Carlos Alvarado como primera fórmula vicepresidencial y hoy habló con la emisora digital Mario en tu radio. Etsy Campbell Bar, la recibimos con un fuerte aplauso. Yo soy una mujer afrodescendiente costarricense que estudió economía y estudió con un par de maestrías, una en gestión política y otra en cooperación internacional para el desarrollo. He sido activista de los derechos de las mujeres y de los derechos humanos y de los pueblos afrodescendientes desde ha sido mucho tiempo. Fui coordinadora de la red de mujeres afro-caribeñas y afro-latinoamericanas y fundadora del Parlamento Negro de las Américas, entre otras cosas. He trabajado como consultor internacional en temas relacionados con políticas públicas, democracia, inclusión, derechos de las mujeres y derechos de los pueblos afrodescendientes. Soy una costarricense comprometida con el desarrollo de mi país y comprometida con el desarrollo de las comunidades afrodescendientes en todas las Américas y el Caribe. Y convencida de que a través de las políticas que se transforman la realidad de nuestros pueblos, nuestras comunidades, de nuestros países, estamos pensando siempre en aquellos y aquellas que están más atrás, que los quienes tienen más necesidades. Tengo unos 17, 18 años de haber ingresado a la política costarricense y bueno, en esta oportunidad, con una propuesta encabezada por el presidente electo, Carlos Alvarado, he sido electa el domingo pasado como vicepresidenta de la República. Bueno, doctora Elsie Campbell, vicepresidenta de la República de Costa Rica, recién elegida. Usted acompaña al doctor Carlos Alvarado como una de sus fórmulas vicepresidenciales. ¿Hay dos fórmulas vicepresidenciales o solamente era usted? Son dos. Yo soy la candidata a la primera vicepresidencia de la República y hay un candidato. Y hay, bueno, soy candidata, ahora soy vicepresidenta electa, primera vicepresidenta electa y hay un segundo vicepresidente electo, que es el señor Marvin Rodríguez, un educador costarricense. Claro que sí. Y usted fue diputada por el Partido de Acción Ciudadana, ¿no? Acción Ciudadana. Que acá en Colombia se le llama... Actualmente... Acá en Colombia se le llama senador de la República. Exactamente, exactamente. Este, sí, estoy como congresista desde... En el año 2014, termino mi gestión ahora el 30 de abril de este año. Es la segunda vez que he ocupado una curul representando a este país. Y, bueno, he presidido el partido Acción Ciudadana durante cuatro años y vocera de fracción o coordinadora política de mi fracción durante dos años. Doctora Elsie Campbell, vicepresidente de Costa Rica electa, ¿cómo logra una persona con sus cualidades que son muy, muy, pero de un muy alto nivel, pero también una afro costarricense llegar a tan grande poder en Costa Rica? ¿Cuál es la clave? Bueno, yo creo que hay muchas, muchas explicaciones, digamos, algunas que tienen que ver con el compromiso personal de tratar de seguir contribuyendo con el país desde los diferentes flancos. Yo creo que, digamos, yo creo que el primer elemento para poder asumir niveles de representación tiene que ver con el compromiso con las causas, digamos, con los compromisos con la justicia, con la posibilidad de dialogar con los diferentes sectores a los que una pretende representar. Y ese es un elemento para mí central. El segundo elemento es la preparación. Yo creo que tenemos que entender que si una quiere ser parte de quienes gobiernan, una sociedad, ya sea en el plano municipal, en el plano departamental o en el plano nacional, tiene que estarse preparando permanentemente para dar los resultados que una misma se ha puesto que el país o que la comunidad espera. Me parece que ese es otro elemento que hay que tomar en cuenta. Lo tercero, tener metas claras. A mí me parece que un elemento en el cual uno tiene que caminar es cuáles son mis metas, y no detenerse pese a los obstáculos que se van encontrando en el camino. Los caminos no son caminos sencillos. En general, el camino de vivir es un camino que ofrece obstáculos permanentemente que deben de ser utilizados más bien como elementos para superarse una misma y superar esos obstáculos y convertirlos en oportunidades de crecimiento. Lo cuarto es que yo vivo en un país que tiene una tradición democrática y me incorporé en un partido que a principios de este siglo se convirtió en una revolución ciudadana porque empiezo yo a participar en la política producto de la invitación que me hace a mí el líder fundador de nuestro partido, Otón Solís, para que, reconociendo el liderazgo que tenía en las organizaciones sociales, pues que asumiera un puesto de representación y una candidatura a una diputación. Creo que tiene que ver con esa tradición, con el esfuerzo permanente, con tratar de sacar la tarea, con un reconocimiento público producto del trabajo que uno realiza que finalmente se puede consolidar esta nueva etapa que es la etapa de la vicepresidencia de la República. Vicepresidente de Costa Rica, Elsie Campbell, ¿cómo motivar a los jóvenes para que sigan este ejemplo, para que usted sea ejemplarizante? Yo creo que hay que motivar muchísimo a la gente más joven, esa que sigan estudiando y se sigan preparando. La educación es una herramienta formidable para la superación personal, pero también formidable para contribuir con el desarrollo de nuestras comunidades. A veces hay dificultades para estudiar, es cierto, pero hay que aprovechar cada esquinita que se tiene para tener una preparación académica que le permita a una incluirse en condiciones muchísimo mejores que sin la herramienta de la educación y entender que para nosotros y nosotras las afrodescendientes, la educación cuando se tiene acceso a ella es como una llave para ir abriendo las puertas que le permiten avanzar definitivamente en una realización personal y en una contribución con la sociedad en la que vive. La doctora Elsie Campbell, ¿son parecidas las situaciones de las comunidades negras en Costa Rica, en Perú, en Colombia, en el departamento del Chocó, en Tumaco? ¿Usted ha estado acá en el departamento del Chocó? ¿Lo conoce? ¿Alguna vez fue invitada acá al Chocó? ¿Ha estado en Tumaco? ¿Me imagino que ha estado en Ecuador, en Esmeralda? ¿Son parecidas sus condiciones de desarrollo humano? Quiero decir que efectivamente Costa Rica tiene unos índices de desarrollo humano generales buenos, digo no lo deseable, pero sin embargo cuando uno va a las comunidades, dependiendo de las comunidades esos índices de desarrollo humano se van disminuyendo. Las comunidades indígenas en Costa Rica son las que tienen un menor desarrollo humano y algunas de las comunidades afrodescendientes también. Pero sin embargo yo he experimentado en las comunidades, por ejemplo, afrocolombianas como en el Chocó, en Tumaco, he visitado, como usted bien dice, en Esmeraldas, en Honduras, en la Ceiba Honduras, comunidades en Brasil, en Salvador, en muchísimos lugares de América Latina y las condiciones de exclusión de los pueblos afrodescendientes realmente son muy importantes. La situación de pobreza, la falta de oportunidades a una educación de calidad, las brechas que existen en acceso a una salud pública que permita cumplir con el derecho a la salud. Realmente, ¿para qué decir? En términos de infraestructura, acceso a la vivienda, en América Latina los indicadores para las comunidades afrodescendientes son en promedio mucho más bajos que para la población general. Y eso es así en prácticamente todos los países en donde uno puede visitar y entonces los desafíos que tenemos las comunidades afrodescendientes son muchísimo mayores. Y además, hay algunos lugares, como en el propio Chocó, donde la situación de desempleo es una situación mayor, donde la situación política, que ha sido una situación política tan compleja, producto de lo que ya fue en el pasado el conflicto interno, el tema de los monocultivos, de la explotación minera, que realmente vulneran muchísimo más las condiciones de las comunidades afro-chocuanas, de las comunidades chocuanas, de las comunidades negras en algunos lugares. Estas condiciones así tan crudas, pues no son las mismas en las comunidades negras costarricenses, pero sí se repiten permanentemente en los diferentes países de América Latina. ¿Cuáles serán sus desafíos, doctora Elsie Campbell, como vicepresidente de Costa Rica? Bueno, primero yo me he puesto como meta contribuir de manera decidida a la disminución de las brechas de las comunidades costeras. Parte de esas comunidades donde vive una proporción importante de comunidades negras. Nosotros tenemos unos niveles de concentración del desarrollo en la parte más central de Costa Rica y hay unos rezagos en términos de desarrollo de oportunidades en las comunidades costeras, en las provincias de Limón, Guanacaste y Punta Arenas. Eso me parece que es un elemento central. Lo segundo, nos hemos comprometido y creo que es importantísimo resaltar que el presidente electo Carlos Calvarado, producto de una propuesta que le hiciera, que éramos las mujeres que encabezara yo hace menos de una semana, se ha comprometido en dar el 50% de los puestos a las mujeres. Y eso es central en términos del desarrollo del país y de las oportunidades para muchas mujeres de todos los sectores que tienen preparación para asumir esos desafíos. Tercero, yo sí creo que debemos de aprovechar esta vicepresidencia para relanzar lo que significa el compromiso del diseño de los afrodescendientes y los objetivos de desarrollo sostenible para garantizar que nuestras comunidades afrodescendientes, ya no solamente las comunidades afrodescendientes, puedan dar un salto en el desarrollo en este periodo de tiempo tan importante. Empezamos a vivir ya la segunda parte del diseño de los afrodescendientes y no hemos visto de ninguna manera avances significativos en prácticamente ninguno de los países. Y por supuesto, los temas relacionados con la economía, las finanzas sanas, que realmente tienen el desafío costarricense de finalmente arreglar estos problemas fiscales que tenemos para tener los recursos necesarios para la inversión social y la inversión en infraestructura. ¿Quién es Carlos Alvarado, nuevo presidente de Costa Rica? Es un profesional licenciado en periodismo, en ciencias de la comunicación colectiva con una maestría en ciencias políticas y una maestría en economía. Estudió en Costa Rica y también estudió en Inglaterra sus especialidades. Es una persona que ha asumido durante el periodo recién pasado el Ministerio de Bienestar Social. Le presidió la institución más grande de desarrollo social que se llama Instituto Mixto de Ayuda Social. También fue ministro de Trabajo. Ha trabajado en organismos internacionales, transnacionales, en la empresa privada. Es un joven presidente de 38 años que realmente representa una generación de personas que en Costa Rica está y estamos decididas a transformar los resultados históricos de lo que ha sido la distribución de las oportunidades para esa parte de la población que se ha quedado atrás. Ella es Elsie Campbell, la afrodescendiente que acaba de ser elegida vicepresidente de la República de Costa Rica y está hablando con Mario en tu radio. ¿Cuándo vuelve por el Chocó, doctora Elsie Campbell? ¿La estamos esperando por acá? Bueno, eso tenemos que planearlo. Espero que lo podamos consolidar. Quiero, para terminar, mandarle un saludo realmente afectuoso a la comunidad chocobana y a todas estas mujeres afrodescendientes que me están escuchando para que asumamos el desafío con lo que tengamos para salir adelante, que contribuyamos de manera activa como lo hacemos, con un liderazgo fuerte en la transformación de nuestras propias comunidades y a esa juventud que efectivamente tiene no solamente expectativas en el futuro, sino que reclama oportunidades en el presente, generar la red de personas a través de la acción ciudadana y del protagonismo ciudadano para transformar la realidad que tenemos. Y Mario, muchísimas gracias por la posibilidad de comunicarme con ustedes desde aquí, desde Costa Rica. ¿Cuándo será la posesión, doctora Elsie Campbell? El 8 de mayo, el próximo 8 de mayo. Esperamos estar ahí acompañándola en Costa Rica, trayendo cosas muy fructíferas para el departamento del Chocó y además entrevistarla en persona allá recién usted posesionada como vicepresidenta por parte de Mario en tu radio. Excelente, ahí estaremos gestionando para que eso pueda ser posible y un gran saludo. Muchísimas gracias, que estés muy bien. Saludos. A ustedes muchas gracias, vicepresidente de Costa Rica, Elsie Campbell, esta afrodescendiente que por primera vez llegará a ocupar este cargo en este país. Yo soy Mario Luis Benítez Arboleda, gracias a ustedes por la sintonía y un abrazo. No hagan la guerra. Dejen, por favor, dejen la violencia en paz. Hagan el amor más sabroso y más barato. Hasta pronto. Mario en tu radio, las 24 horas del día, sin parar, porque simplemente te alegramos la vida.